Tu camino está lleno de historias Que se vuelven parte de mis memorias Estos tiempos lejos te recuerdo Es mi corazón quien te habla viejo Enseñaste que la vida es bella Con una sonrisa hasta las orejas Mi querido viejo, mi amigo Confidente de todos mis sueños Camina conmigo papá Cuenta tus historias Que me calman Si me calman Camina conmigo papá Caminemos como cuando era un niño Camina conmigo papá Marchemos juntos Con pasos seguros Con pasos seguros Camina conmigo papá Campina conmigo papá Gracias por ver el video